Hola que tal, muy buenas tardes, hoy es un día de lluvia en Chavinda Está lloviendo toda la tarde parece, no parece, está lloviendo toda la tarde Ha estado el chipichipi del agua y así está Chavinda en esta hermosa tarde Andamos por el barrio de San Isidro y vamos por calle Flores Magón Hacia calle Reforma Este es nuestro bello Chavinda en este día de lluvia que tenemos el día de hoy Está un Chavinda aquí a un lado de nosotros, ahí se puede observar, un Chavinda Y como el agua ha estado cayendo aquí en nuestro pueblo Son unas aguas tardías, ya estamos en octubre, no es para que esté lloviendo Esperemos que no perjudique las siembras, los campos Vamos a darle por este rumbo de nuestra Chavinda Ahí se ven algunas personas que vienen, que andan en la calle A pesar de la lluvia que está cayendo aquí en nuestro Chavinda Pueden ver como esos jóvenes que vienen enfrente están, que vienen de jugar No se, se ve como que tienen con short, fútbol, probablemente Vienen disfrutando de una distracción sana aquí en nuestro Chavinda Mientras seguimos nosotros avanzando por calle Reforma Y a ver si no nos perdemos aquí en este caminar por nuestro Chavinda, Michoacán Este es nuestro Chavinda, nuestro Teruño Y vamos a seguir avanzando por estas calles de nuestro pueblo De nuestro Chavinda Voy a darle vuelta por calle Morelos Que es esta, que está aquí enfrente Voy a darle vuelta a mano a la derecha Y miren nuestro Chavinda, que chula Este es un día tranquilo, una tarde en nuestra Chavinda Por ahí van las señoras En su quehacer o su mandato Vamos a seguir Disfrutando esta tarde En nuestro pueblo Vamos a dar vuelta por esta calle que se llama 16 de septiembre Mano izquierda Esta calle es 16 de septiembre Vamos a dar vuelta por esta calle hasta llegar a calle Allende Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Llegamos a la esquina con la calle 16 de septiembre Por la calle 16 de septiembre Y vamos a pasar por un costado de nuestro panteón Y traigo en la mente la idea Por eso quise pasar por este lado Siempre que me ha tocado Ya se viene lo que es el día 2 de noviembre Y siempre que me ha tocado Grabar en vivo aquí en el panteón También he tenido muchas peticiones De algunos de ustedes De que pase por ciertos lugares Por ciertas zonas Entonces la invitación que les hago hoy Es que me digan Que me manden mensaje A Yonasen Chavinda Mensaje privado O comenten O más bien si se puede Privado Por lo Delicado me imagino Del tema Que me manden el mejor mensaje Privado Para ese día Que esté grabando El 2 de noviembre Aquí en el panteón Poder pasar por las Tumbas que me Que me mandaron el mensaje Me mandaran la ubicación De la tumba Si fuera posible Dentro del panteón Que algún familiar Les dijera en que lugar está O más o menos indicaciones En que parte está Y yo con mucho gusto Ese día de la grabación Puedo traer y pasar Por esos lugares Que ustedes me indiquen Entonces esa es una idea Que tengo La comparto con ustedes Ojalá Pudieran Mandar un mensaje De las Tumbas que quieren Que pase grabando en vivo Y con mucho gusto Pase la grabación En vivo Ese día Y con mucho gusto Pasamos por esas Por esos lugares Para que Recordar Recordar A nuestros seres queridos Este es nuestro Chavinda Recuerden Si les gusta la idea Manden mensaje De manera privada Diciéndome Saben Que está Por este lado Está por aquel lado Rumbo Lo más Lo más preciso Que se pueda Para yo Pasar por ese lugar Y ustedes puedan Disfrutar De ese video en vivo Al máximo Entonces Esa es la invitación Que les hago el día de hoy Lo hago con tiempo Para que pregunten A sus familiares En la ubicación De sus seres queridos Y créanme Que con mucho gusto Estaré compartiendo O estaré pasando Por ese lugar En la transmisión En vivo Entonces Esa es la invitación Ahorita voy por calle Guerrero Ya voy A Rumbo a Plaza de San Martín Esta sigo en el barrio San Pedro San Pablo Pasé por Allende Di vuelta En el panteón Por Aldama Y aquí venimos Por esta Por esta calle De nuestro pueblo Calle Guerrero Pues bien Esta es parte De la información Que quería Compartir con ustedes Espero Que alguno Me ha llegado Su mensaje Creo que Será ideal Que fuera un mensaje Privado Ya sea por Mesañer Este Para yo poderlo leer Estaré pendiente De Estarlos leyendo Y Y poder compartir Con ustedes Ese 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 Momento Pues bien Voy a dar vuelta Aquí por calle Juárez Este Esta fue Este es el video Del día de hoy Espero Que les haya gustado Espero que los hayan Disfrutado Un video más De nuestro Chavinda Ahorita voy por Por calle Juárez Recuerden Que si les gustó El video Denle me gusta Al video De Yonacín Chavinda Compartan El video De Yonacín Chavinda Y sobre todo Sobre todo Es Contemplar Contemplar Lo bello Que es la vida Vean que simple Sencillo Y feliz Puede ser la vida Cuando La disfrutas Con cada paso Que das En cada momento Que vives Sin dejarte Que Las preocupaciones Del día a día Te agobien Sino simplemente Dejar Todo En buenas Modas Este es el video De hoy Que tengan un excelente Día Y gracias Por ver el video Hasta la próxima Música Música Gracias.